Da igual La cuestión es que seguro que has conseguido el primer player Porque subirnos juegan menores y tal La cuestión Que me dijo Yo voy a hacer publicidad Y me dice Dos, dos Tiene un buen bug Te faltaba un monitor más No, vale Falta Tres, dos 5-2, izquierda, 3-5, cambio. 5-2, izquierda, 3-5, cambio. 6-5, izquierda, 3-5, cambio. 5-2, izquierda, 3-5, cambio. 5-2, izquierda, 3-5, cambio.